Hola, ¿qué tal? Quiero enseñaros esta foto. Mar Márquez, y creo que Aleix Espargaró, viendo un ejemplar de solo moto en el que Carlos Checa es portada. El responsable último de esta foto es Jaime Alguersuari, un comunicador único del motorsport en nuestro país, además de promotor, etcétera, etcétera, que eso es otra historia. He venido a Barcelona para desayunar con él y voy a emitir íntegra la conversación que hemos tenido durante una hora sobre comunicación y sobre el mundial que se plantea el martes de test en Valencia. Con Marc Márquez en una Ducati, Pedro Acosta en una KTM y Jorge Martín esperándoles. Que la disfrutéis. El bla bla y te gano yo y ahora que me ganas tú. Ah, tenemos dos perros, vivimos en Andorra y somos ocho familias. Hombre, por favor. Jorge Martín, el Marc te está regalando la posibilidad de que le pases por encima. Cuando él les enseña la herida, dice, esto he dado la vida por vosotros. Ondra se da cuenta de que la ha dado. Todo lo demás, jí, jí, jajá. No, y el cable entra en lo eléctrico y lo eléctrico explota y no, y no la ha puesto bien la moto. ¿A mí qué coño me importa? Esto. Esto es lo que vale. Esto es lo que lleva a la gente a las carreras. Estos son los cien mil tíos en Valencia. ¿Qué van a ver? Perdonad que os hable así con tanta sinceridad, pero no puedo hacerlo de otra manera, soy así. Café con Alguersuari. Añadimos el origen de quién y cómo el café con Alguersuari. No, vamos a, aquí se ve, aquí se ve. Me ha preparado un desayuno. Alguersuari, he venido a verle y como magnífico anfitrión me ha dicho, ¿quieres un café? Sí, un café. Y inmediatamente ha dicho, bueno, y unas magdalenas de mi nieto, que aquí están, y ahora las voy a comer. Pero el café de dónde viene, este café tiene historia. Este café tiene una historia emocional, como todo lo que me rodea. Todo lo que me rodea tiene que tener una historia emocional. Ah, por cierto, estamos haciendo esto aquí, en esta especie de jardín de entrada, pero luego sería bueno estar, coger unas imágenes de la Osa, de Santiago, que está aquí al lado. Vale. Que lo tengamos aquí en casa, ¿no? Pues todo, procuro que mi vida se rodee siempre de emociones. Y si son épicas te puedes imaginar. Entonces tengo una amiga que quiero muchísimo, que se llama Nuria, y vive en Orense, en un pueblo que se llama Bóveda. Por cierto, en Galicia no sé, es una cosa muy extraña, porque el nombre de un pueblo puede tenerlo tres, también en Galicia, pero en diferentes sitios, en Lugo, tal, y Bóveda, hay varios Bóvedas, ¿no? Este es el de Orense, al lado de Orense. Y Nuria es una persona excepcional, en todos los sentidos. Le recomiendo que alguien que vaya a Galicia de viaje, pase por Bóveda y pregunte por Nuria, porque es sensacional. ¿Y ella hace este café? No, ella tiene un conocido que se ha jubilado, ella es una persona mayor, de más de 80 años, que era cafetero, en no sé qué lugar de Galicia. Y al retirarse se ha llevado la torradora, el horno de torrar, ¿cómo se dice? Sí, de hornear el café, de tostar el café. Tostar el café, torrar en catalán, catalán y valenciano, y balear. Y probablemente en Cerdeña, también. Qué bonita es España, ¿no? Qué grande es España. Este café está, es un café solo, largo, sin azúcar, y está suave. Sí, muy suave, muy suave. Entonces está hecho en un bosque, porque Galicia es el bosque de España, en un bosque, y hecho con una serie de gustos, de cafés latinoamericanos, Brasil, colombiano, ecuatoriano, una combinación mágica, mágica, y lo hace, y ella me lo envía. Siendo gallego, tiene que ser mágico. Bueno, todo lo gallego. Lo bueno de lo gallego es que te pueden llegar por la derecha y por la izquierda. De frente nunca. Y entonces cuesta unos días, es muy dulce, y otros amargo. No, pues el café de hoy está... No, 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 este no. El café no, no me refería al café. Al maravilloso carácter gallego. Yo te lo recogía para el café. ¿Tú sabías el chiste del reloj? No, ¿cómo es? Dice, le preguntas a un gallego, y le preguntas, oiga, ese reloj que lleva tan bonito es de oro, y te mira, sonríen, y dicen, ten días. Porque unos decían que era de oro, y otros decían, no, es imitación. Después, ten días. Tiene días, tiene días. Bueno, ¿está grabando o se ha estropeado? Está grabando, está grabando. Sí, va ahí con... Sí, vale, vale. Bueno, sí, está grabando. Y este también. Vale, muy bien. Y prueba, ah, prueba estas magdalenitas. Las he probado, las he probado. Ricas. Sí, son ricas. ¿Estas las ha hecho tu nieto? No, no, estas las hacen en un sitio de Barcelona que es... Ah, y te las trae tu nieto. No, no, se las traigo yo a mi nieto. Ah, se las trae... Mi nieto tiene siete años a mi nieto. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale. Bueno, Jaime, muchas gracias por el desayuno, y por acogerme en tu casa. Me has dicho, ¿has leído lo que he puesto hoy en Instagram? No lo he leído. Pero me has dado un título, Calentando motores. Calentando motores. ¿Qué pasa? ¿Qué has escrito hoy? ¿Lo leemos o qué? No, 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 no. Es muy simple. Apareció ayer la fotografía. Mira, lo más importante, y todos los que nos estáis viendo, como sabes, yo represento a los últimos de Filipinas, que si luego hace falta, pues se explica quiénes fueron, aunque mucha gente los conoce, porque se han hecho películas y libros, son los resistentes. Aquellos que cuando los demás se rinden, no se rinden, y son épicos. Ellos seguían compitiendo en una guerra que se había acabado. Que se había acabado. Y les decían los filipinos que los acosaban en Valern, en una iglesia del siglo XVI finales, los acosaban los filipinos en esa iglesia, con refuerzos laterales, como esas iglesias que se hacían entonces, que eran unos refuerzos laterales, unos triángulos, y les decían que no disparéis más que con sus haber rendido. Y estaban lejos de Manila, no se enteraron de que hubo la rendición, eran 130 hombres, y el capitán de las Morenas. Y les decían los soldados, que eran de Jaén, de Cataluña, de Madrid, de Galicia, les decían, capitán, a ver si van a tener razón, que coño hacemos tirando tero. Y ¿sabes qué les decía? ¡Gilipollas! ¡España no se rinde nunca! ¡Tú sigue disparando! Y España se había rendido, y fíjate, de los últimos de Filipinas, aún hoy, y no sé por qué no se explica aquí en España, oficialmente, el gobierno filipino invita a los bisnietos, o taranietos, de aquellos héroes, joder, me emociono, siempre que hablo de esto, y van a un homenaje a los últimos de Filipinas, que es lo que eres tú, soy yo, en las motos. Somos los últimos de Filipinas, duros en el combate y longevos en la supervivencia. ¿Por qué? Porque luchamos mucho y vimos venir a sojastres que se creían reyes de la gran cocina y a sabios que jamás supieron ver allá donde miraron. ¿Soyastre qué es? Soyastre es el aprendiz último de una gran cocina profesional. El soyastre viene de la palabra sollar en castellano, que significa con un... con un... Aventar, aventar el fuego. Vale. Aventar el fuego. O sea, vimos venir a sojastres que se creían reyes de la gran cocina. Vale, ahora lo entiendo. Vale. Hace menos de 30 meses un zagal de 16 años ganó la segunda carrera del Mundial de Moto3. Un momento. Qatar 2021. Hace menos de 30 meses porque contabilizo 9 por temporada. Vale. ¿Para qué contabiliza nada más? Hace menos de 30 meses... Acordaros, cuando salió el zagal, hace menos de 30 meses que ganó la segunda carrera. de Qatar saliendo del pitlane y se me ocurrió decir en Twitter no me importa MotoGP mañana, o sea, sábado para domingo, no me importa Moto2, solo me importa saber qué hace ese zagal de mazarrón saliendo del pitlane. Y la viaste. Y nadie se lo creyó que fuera a ganar. Mira, él la lió en pista y tú la liaste una vez más en la comunicación. Que luego vamos a hablar un poquito de la comunicación. Pero voy a acabar de leer tu texto. Hoy, 30 meses después, os lo presento vestido de MotoGP. A su lado, ¿quién está? El que fue su compañero y campeón de Moto2, Augusto Fernández. 26 años, hace solo 11 meses. En una palabra, Pedro Acosta, 12... perdón, Pedro Acosta, 19 años, dos títulos, Moto3 y Moto2, a falta de la divina providencia en los próximos tres gran premios en un mes. Si no pasa nada, será campeón del mundo. Ya está de nuevo en solo 10 meses junto al que fue su teammate hace menos de un año. Joder. Os aseguro que nada sucede por azar. La foto pone la piel de gallina porque lo que sucedió en 30 meses con Pedro Acosta no sucedió jamás antes. Hasta mayo 2024, Pedro tendrá 19 años. ¿Alguien cree que será el mismo Pedro de hoy dentro de tan solo 6 meses y dentro de un año y dentro de dos años? Haceos la pregunta. ¿Dónde estaba Peco Bañaya a los 19 años? ¿Dónde estaba Jorge Martín a los 19 años? ¿Dónde estaba Augusto Fernández a los 19 años? Si la divina providencia no se va de vacaciones, la respuesta es fácil. ¡Voila! Quiero dejar muy claro que para nada quiero ofender a nadie. Jamás hemos pretendido con la épica ofender a nadie. Porque, si te fijas bien, no sé si lo he puesto ahí, este deporte no lo inventé yo. Ah, no, esto es una respuesta que he dado a alguien que venía a decir Jaime, esto suena un poco a ofensa a los demás. No. Este deporte no lo he inventado yo ni tampoco tú. La cúpula del trueno. 22 hombres entran. Uno sale. Luego, no son iguales. Mira, ya que has dicho esto, vamos a empezar. Eso que acabo de decir es lo que te tiene aquí. Sí, sí. ¿Te acuerdas mi famosa explicación que es cierta del amigo que tiene una pista donde corren 22 caracoles? y me llama que va muy bien, van todos juntos y un día gana un caracol y otro día gana otro. Que no, que no voy a ir, que no me interesa. Y cuando ya me llamó, esto fue hace muy poco, le dije, oye, mira, cuando tengas un caracol que los dobla a todos me llamas. Si no, no voy. Eso es así desde que el mundo es mundo. Así era Ángel Nieto. Vamos a ver, Jaime, voy a empezar por la comunicación. Porque cuando venía aquí en coche venía pensando un poco ante el tipo que me enfrento. Porque estamos en frente, estamos en frente. No bélicamente, pero estamos en frente. Y yo digo, ¿ante quién estoy? Y pensando en cómo tú has llevado la comunicación con Solomoto, con lo que estás haciendo ahora, que es, te has metido en la dinámica de lo que hay ahora, ¿no? Comunicativamente para mí eres un tipo que ha empujado la realidad, que no modificado desde la comunicación, pero sí la lleva más adelante, cada vez más adelante. O sea, no te has conformado con decir ha pasado esto, sino que en vez de decir ha pasado esto, dices esto irá por aquí, ¿no? Es decir, si te pones garriga, cómo has visto la llegada de Marc, cómo estás viendo ahora la de Pedro Acosta, no dices Pedro Acosta campeón del mundo, el campeón del mundo más joven, el chaval más joven, dices, cuidado, que, no, no cuidado, este chaval va a hacer esto en tanto, o sea, haces una proyección siempre y de ahí sacas tu titular, de ahí sacas tu portada, digamos, que tú eres el gran portavista, digamos, de si existe esa palabra, de este país para mí. Entonces, aquí, Jaime, hay un concepto de responsabilidad y de valentía y mi primera pregunta es, ¿por qué te atreves a hacer esto? ¿Me entiendes por donde voy? Es, ostras, esta gente está en un deporte de riesgo, de riesgo que se juega en la vida y tú, aprietas un poco más la tuerca y eso es, tiene una dosis de valentía porque dices, luego tengo que sostener yo este mensaje que estoy dando, pero ¿de dónde sacas esta valentía? ¿Por qué lo haces? Es que no, que es lo que tú resumes en ética. Es que hay una confusión ahí en el hecho de que yo no esfuerzo nada, yo no esfuerzo nada. Otros que nos han antecedido en otras actividades del mundo nos enseñan la gramática, por ejemplo, los verbos se tienen que declinar y los verbos tienen tiempos diferentes. Lo que ocurre nos tiene que enseñar por qué ocurre para diferenciar. Se llama analogía. Ahora ya no, todo es digital, pero hasta ahora, durante los últimos millón de años, el ser humano que empezó como un, yo qué sé, pues sería un ómnido, pero después empezó a convertirse en alguien que creaba y lo hizo analógicamente. ¿Sabéis qué significa analógicamente? Por comparación. Este plato es de loza por comparación con este otro, analógicamente, por analogía, por analogía, son de loza los dos aunque tienen formas diferentes. Joder, ¿te has atrevido a decidir que uno es un plato y el otro y en realidad es la misma cosa? Pues sí, pues sí. Entonces, ¿qué es lo bonito? ¿Por qué leemos libros? ¿Por qué se hace un premio Nobel? El que escribe libros normalmente recoge experiencias, las transforma en lírica, es decir, épica, y nos llega con placer y el libro es una de las cosas que hace que no seamos un animal. La música, el leer, la cultura, todo lo que ocurre en el motociclismo, primero, el deporte de la motocicleta es el último gran deporte medieval o anterior, la época romana, donde se muere y nadie se lleva las manos a la cabeza y la gente va a los circuitos a verles morir, no, pero la posibilidad de que ocurra da respeto y dos hombres entran, uno sale, la cúpula del trueno, creo recordar que quien me inspiró ese concepto, porque es muy lírico, fue Denis Noyes, cuando trabajaba en Solomoto, bueno, Denis iba y venía, iba y venía, y me pareció tan bueno la cúpula del trueno, dos hombres entran, entonces, esa frase debería debería humillar a alguien, debería ofender a alguien, no, hijo, no, cuando un piloto, yo he sido piloto, porque me fui, habiendo, tengo la suerte y la alegría de decirle, gané a Ángel Nieto, gané a una serie de personajes que luego han sido campeones del mundo, pero, dije, yo decido que mi apuesta llegue hasta aquí, porque este tío, por ejemplo, con Ángel Nieto, yo soy cuatro años más joven, le acabo de ganar en San Sebastián, que lo he dicho muchas veces porque ganarle a Nieto no era fácil, con la mano, y dije, será mejor que yo porque llegará cuando, llegarán carreras donde habrá agua en Urburi, 25 kilómetros la vuelta, en un lado llovía, en el otro hacía humedad, en el otro hacía sol, pero estaban los lados mojados, y en el otro no pasaba nada, pero eso eran 27 kilómetros por vuelta, y eran tres, y ahí Nieto no había quien le ganara, podía pararse a cambiar la bujía, porque le pasó, y ganar, te imagino, y dice, ¿lo hizo en tres vueltas? Sí, pero cada vuelta tenía 27 kilómetros, la terbi de las 50 de Gran Premio llevaban un añadido al chasis donde se enroscaba, el añadido tenía rosca y se enroscaba una bujía, porque se podía engrasar y se le engrasó, pues se paró, llevaba además una llave, sacó la bujía, la puso, salió y ganó, entonces, vamos a ver, hay que decir, nieto es igual que el que ha entrado último hoy, no es por el amor de Dios, no es por el amor el buenismo, yo no lo aceptaré jamás en el mundo de la motocicleta de competición, el buenismo no vale, entonces, te lo he dicho antes de empezar el programa, cuando aparece en Márquez, júrolo, porque además todo el mundo lo recuerda, todo el mundo lo recuerda, cuando aparece en Márquez en 2013, gana el campeonato del mundo de MotoGP a la primera, con 20 años, aquello era para pasar desapercibido, pues pasó, ¿qué ocurrió entonces? Todo el mundo en aquella época, prensa española probablemente el 97%, te puedo asegurar, en aquella época solo moto, yo estaba con las Wall Series, yo estaba creando una nueva situación que llevó a Fernanda Alonso a la Fórmula 1, y yo veía mi gente en solo moto, que seguramente verán esto, y se ríen, porque era así, que eran rositas, pero ¿cómo podéis? Si hay un chaval que tiene la edad, que casualmente es de aquí, se podía haber llamado Johnson & Johnson, pero era de Cervera, y se levantaba por la mañana desde que tenía 7 años y ponía el pie en la era, y solo se dedicaba a la motocicleta, entonces, ese chaval gana el Mundial y la prensa española e incluso la de Solomoto decían no volverá a pasar, ha sido casualidad, y de eso te acordarás de algo de todo eso, te acordarás de algo, eran rositas, y yo les preguntaría, yo entiendo que se hay rositas a toda la prensa española y europea, pero ¿le seguisteis cuando tenía 16 años? ¿Podisteis ver el valor que tenía el prevenir lo que iba a ocurrir? No, se fijaron cuando lo fue y se volvieron rositas cuando lo fue, eso no tiene mérito, eso no tiene ningún mérito, porque luego resulta que los que dicen que ofendemos al decir que viene, que viene el lobo, que viene el lobo, y dice ha llegado, tú ofendes, coño, anda que no ofendían ellos con el Rossi, todos, era Rossi y los demás, los caracoles. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando veo, fíjate, dices, Jaime, pero eso tú lo haces en continuo, yo, de Rossi a Márquez, y fíjate que de Rossi a Márquez aparecen dos personajes acojonantes, Pedrosa, que ya se lo merecía de largo, y el propio Jorge Lorenzo. Aparecen, pero el que estalla ya han pasado 11 años entre Rossi y Márquez. Luego ese Rossi, que era friki, friki, que no viene, no es, raro, no es friki, no quiere desmerecer, sino es su actitud, de decir, quiero seguir, quiero seguir, si le dejan hasta los 73, como yo, pero el Rossi sigue porque no puede soportar que ese chaval haya ganado, un mérito más añadido a Rossi, ese instinto de ganar, y luego me caigo, yo me, yo me, me sulibello cuando veo a Márquez llegar y poner a Rossi contra la pared, en contra de la opinión del 90% de la afición española, durante un buen tiempo, por lo menos tres títulos, en el cuarto ya la gente dice me quedo con con Márquez, de esto que estamos diciendo parece que se ha dicho no, no se habla de esto, soy de uno, soy del otro y por qué cambio dejo de serlo, y espera, espera, que acabo rápido porque es muy importante, es básico el porqué, te juro que desde Márquez, que es en 2013, hasta que veo en Catar a Pedro y me fijo porque no ocurre nada, no ocurre nada, generaciones y generaciones de pilotos, no tantas generaciones porque cada cual tiene la suya larga, que están seis años, siete años de media en una categoría, por Dios, no, así no, si no gusto, me apartáis, pero no puedo entenderlo de otra manera, yo vengo de la Santa Misa y la Santa Misa tiene que ver con el Papa y el Papa se llama Rosy, se llama Márquez y el que haga lo mismo que hicieron Rosy y Márquez y si está aquí ahora Jorge Lorenzo se levanta y dice amén, dicho, sabes que a mí me decían, yo llegué a mí me pusieron allí a narrar MotoGP en 2013 en la llegada de Mark y la gente me decía es que solo hablas de Mark y yo decía ¿de qué queréis hablar? claro si queréis nos fijamos en Nicky Hayden o qué claro pero tío no veis esto claro yo no venía con este bagaje yo estaba muy en el presente pero era tan evidente aquello que mira además fíjate que lo que estamos diciendo puede haber gente porque el derecho de decir yo soy del caracol que pierde es su derecho claro y Jaime me gusta que hables así es su derecho pero el derecho no coincide con la realidad no coincide mira te voy a dar un ejemplo y lo que ha ocurrido con Mark es épico de repente cuatro años comiendo mierda absoluta mierda de todo tipo sobre todo la emocional ya no digo el dolor es decir ¿qué me está pasando? bueno él sabrá qué pacto hizo con el demonio porque le dio seis títulos en siete años y los demás se lo miraba y no te digo el último que fue en el 19 que fue la humillación mayor de 475 puntos posibles hizo 420 ojo o sea que alguien mire en el 2019 a cuántos puntos quedó el segundo coño es que me emociono joder eso es el motociclismo eso es la piel el bla bla y te gano yo y ahora me ganas tú ah tenemos dos perros vivimos en Andorra y somos ocho familias hombre por favor no hombre no no hombre esto no funciona así y el que crea que funciona así para él el capricho pero no no va de estar por ejemplo ahora os diré algo que es impresionante el hecho de que Márquez y Onda hayan establecido esta historia en la que hay más gente implicada por supuesto está hasta Ducati implicada en el tema que es épico realmente es épico lo que está pasando después de cuatro años no, no has dicho oye que me he caído en Jerez que me he roto todo me lo han arreglado el doctor Mir pero el doctor Mir es un doctorazo un doctorazo el doctor Mir bueno me lo han arreglado y ahora vuelvo no, no cuatro años y lo que ha pasado lo que estamos viviendo ahora no le perdamos pila que es es el libro de los feits el libro de los feits era de Jaime I el conquistador que es de Valencia de aquella edad el libro de los hechos de los feitos porque el catalán y el castellano tienen mucho que ver de feits a feitos a hechos el libro de los hechos lo que está pasando ahora es el libro de los hechos os imagináis dices por ejemplo puedo haber dicho y lo puedo mantener pues Jorge Martín que está haciéndolo bueno bien no impresionante el propio Peco que es una gran persona que me quito el gorro con el Peco es un caballero educado de una perfección y habla un castellano que te puedes morir formado aquí pues el que aparezca Márquez probablemente les pasará por encima pero aclaro que quede muy claro es lo mejor que les puede pasar a Peco y a Jorge Martín porque Jorge Martín tú no te puedes creer ni Peco que soy mejor que nadie porque acabo de ganar y no está Marc estando no hijo el Marc te está regalando Jorge Martín el Marc te está regalando la posibilidad de que le pases por encima y sabes que ocurrirá que este trovador anciano no sabes como hablará de ti te has cargado a Rodrigo Díaz de Vivar te has cargado al Cid eso sí tienes la ventaja Jorge Martín que si no te lo cargas no pasa nada eres el más grande después del Cid fíjate él sí pierde Marc a que a que te parece que si no es así esto no es bonito no claro lo que estamos viendo el mundial que estamos viendo lo consideras bonito es Moto2 Premium falta el Dixan Antonio falta poner el Dixan Antonio ahí que también ha estado por el amor de Dios Marquez vuelve grande si pierdes e igual si ganas explícame la quédate con eso quédate explícame la épica de lo que ha sucedido con este esta ruptura amistosa aparentemente entre Onda y Marc para que Marc recale quedan muchos meses todavía y todavía no hay ningún comunicado ni nada pero para que Marc recale en una moto privada fabricada por Ducati aquí que ha pasado y cuál es la épica de esto Jaime porque abandona Onda Marc bueno vamos a ver yo yo no pretendo ser el ganador en el club de los adivinadores yo no soy adivinador mi cariño a las redes tiene que ver más con la ficción de replicar un solo moto de cuando en cuando porque te lo permite esto y lo hago una vez al mes si es verdad que tengo como me he pasado toda mi vida miro a Mallorca miro al infinito del mar a la línea del horizonte y joder si algunos días no siempre veo Mallorca los demás miran y dicen coño no la veo pues tengo esa suerte el el índice de porcentajes no solamente con esto del del Pedro sino en otras cosas de mi vida es alto por lo cual me fío de mi mismo me fío de mi mismo entonces lo que intuyo porque los veros se declinan y ahí está el pretérito está el futuro el futuro el futuro el futuro perfecto el futuro imperfecto todo y si te dicen futuro imperfecto es porque aquello que te ha de suceder pues seguramente no sucederá y te hacen una te hacen una palabra adaptada a lo que no va a suceder coño alguien lo tenía que pensar las conjugaciones conjugar conjugar pues lo que ves hay que conjugar es la clave y la base de primero de periodismo conjugar lo que ves honrada honestamente sin interés personal y entonces cuando de repente vas siguiendo vas siguiendo las temas es tiempo para pensar lo que han hecho han tenido todo fe fíjate estamos en titulares bueno más que titulares trama nudo y desenlace que es otra de las fases claves para que un periodista sea periodista entender que todo el montaje de cualquier opinión se basa en trama nudo y desenlace trama cuatro años sufriendo onda y él nudo esto es una mierda o esto no va esto es una mierdecita esto es una mierda esto es un mierdón cuatro años cuatro yo ya lo vi en el primero como veo Mallorca yo ya lo vi esto es de onda y creyéndose todos que el empaque de onda haría que mañana viene el tanque ruso que lo van a hacer y mientras en esos cuatro años incluso antes cagándole eche los de KTM buscándole al Gigi el amoroso es decir Gigi de la Iña el que hace la Ducati y se le llevan no sé cuantos tíos del equipo y KTM lo hace en silencio pero es lo que había que hacer ¿por qué? porque nadie en Europa sabía hacer un tanque ruso Ducati solo Ducati y ha habido carreras te lo he dicho porque te he llamado y te lo he dicho que las diez primeras eran todas originalmente de Gigi el amoroso Gigi el amoroso es una frase de admiración ¿por qué? porque las April las empezó él y las sacaba prácticamente y deja gente preparada las KTM le quitan gente preparada para hacerlas con lo cual hacen la misma moto y finalmente lo que hay la hace él el Márquez ganaba él solo porque todos los victorias del Márquez han sido él solo los demás no estaban con una onda que no era buena júrolo no lo era pero como él y las otras motos estaban en desarrollo y no eran buenas tampoco él se levantaba se caía se lo montaba a su manera al Márquez y les metía a todos lo que les metía es lo de la bujía de Ángel Nieto lo de la bujía de Ángel Nieto su capaquita estaba por encima de todos los demás y Rosy lo sabía además Rosy sabía que aquel tío tenía más herramientas que él y Rosy mira que tenía entonces ¿a dónde estamos? que en esos cuatro años en esos cuatro años es mucho tiempo ¿qué quiere decir? que cuando se llega a la conclusión de la nota de HRC que por cierto sale la misma cinco horas antes de que yo anuncie con un día de antelación que me sé la película y que la voy a contar alguien se puso nervioso y de repente HRC algo que iba a hacer una semana más tarde una semana más antes de la próxima carrera lo hacen lo hicieron ayer y me sorprendió que de aquello que mi sentido común trama, nudo y desenlace imagina el completo solo sale una parte nos hemos separado nos queremos mucho pero lo gordo de la noticia no es eso lo gordo es una cosa extraña en lo legal que es un compromiso legal que se firma se hace cumplir este no porque lo que no sabe nadie es que se han separado para que marque definitivamente Onda cuando él les enseña la herida dice esto he dado la vida por vosotros Onda se da cuenta de que la ha dado y le tienen que permitir seguir creciendo porque Onda entonces los que pagan no saben lo que hacen los técnicos porque los técnicos no se lo cuentan y los que pagan le llaman y dicen oye este tío está hecho una mierda tenemos moto para él di la verdad o te vas a la puta calle y en ese ejercicio no la tenemos ni la tendremos de inmediato y es cuando es cuando empiezan a ver marque marque vete encuentra en el modelo que tienes que hacer y ahí es donde aparece Dorna aparece todo el mundo el modelo que tienes que hacer tiene que permitir que puedas volver y ahí nos comprometemos de verdad y si tengo y ahí viene el desequilibrio entre lo legal y si tengo una buena moto te vuelves con nosotros y te volvemos a pagar lo que te pagábamos cifras que no se volverán a ocurrir a nadie y si no lo tengo tú decides y te quedas donde estés ¿se entiende? perfecto encaja 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 tal y como lo explicas encaja porque tiene una tiene un sentido pero se han dado plazo o sea Onda le ha dicho sin plazo sin edil o sea se han dado una tregua saben todos que por lo menos hasta el 25 no pueden tener una moto claro lo saben todos ¿qué ocurre? que tiene que tener la capacidad Onda de que si por ejemplo el Mark por eso no puede estar no debería estar saliendo al lado del equipo oficial porque el Mark puede decir oye que me han llamado de Onda que tengo que aprobar y se vaya a aprobar porque se ha quedado todo el equipo allí por muchas razones pero por otra es por seguir todo eso el equipo sale ganando todos sus amigos porque tienen unos salarios que no se tienen en ningún sitio sale ganando el equipo ve la evolución de Onda y Mark sabe al instante por donde van tiene la obligación de volver si la moto está si no no es de novela solo un novelista lo puede armar así como aquí afortunadamente para mí para los que quizás vemos más que los demás todo el mundo es un incrédulo aquí todo el mundo quiere la gran noticia pero ni siquiera a veces se la cree es el corre corre veis y dile pero a veces no me atrevo a decir porque no me la creo y a lo mejor la verdadera es la que no se cree es hermoso lo que onda claro que ha pasado que toda esa historia tan extraña los educativos tienen que saber la verdad a ver un momento tú te vas a ir a Gresini pero a Gresini el que le da las motos soy yo a ver cuéntame a mí la verdad y ha intervenido también el señor Carmelo Espeleta por favor que onda no se vaya oye Ducati fíjate que no tengo ni idea de si eso es verdad o mentira pero como estoy en el futuro perfecto estoy declinando el futuro perfecto y no hay otro que ese ahora mismo la gente estará escribiendo en el chat pero y la posibilidad entonces te pregunto hay dos posibilidades una que es que Ducati diga que hace un tío que ha sido ocho veces campeón del mundo con una moto nuestra en un equipo privado si está aquí en Ducati porque no le subimos en la moto roja ya y le hacemos un contratazo y le ponemos de piloto nuestro si ya está aquí esta posibilidad se contempla lo trae la Praxis la llevará la Praxis es muy sencillo mira el mundial ahora está un poco descojonado no sé cuántas Ducatis cuántas son ocho ocho Ducatis y a otro le dicen no te dejo hacer una sexta le dices pero vamos a ver bien seis KTM Suzuki se ha ido aquí aprovecho para decirle a Carmelo dales a los fabricantes de MotoGP dos años para eliminar los prototipos y un solo campeonato uno Superbikes Superbikes el reglamento de Superbike es perfecto lo modificáis un poquito siempre con la línea de vender esas motos en la calle y que el precio no supere X pero que sea para los ricos no mucho pero riquetes puedan comprarlas y el mundial tendrá el doble de marcas y estarán todos juntos ¿qué más nos da? tener Superbikes y MotoGP Superbike significa lo super de la bike y el MotoGP son el chat GPT pues tiene más lógico lo otro chat GPT por lo tanto al que le puse las motos tiene que estar disfrutando porque porque todo tiene lógica la lo que va a pasar es esto si Honda como probablemente no pueda hacer una moto el compromiso que pueda tener Márquez quedará inédito no nato y entonces en su momento cuando todo esté asentado cuando ya haya la costumbre Ducati cogerá a Márquez y dirá por eso habrá que hacer Superbikes porque entonces mira lo que voy a decir ahora no quiero ofender a nadie por Dios porque además están ellos para pararlo si no le dan la 24 le pueden dar la 23 a Mar Márquez pero os lo digo a vosotros en confianza le pueden dar la 22 y ganará es más ganará y ganará y el gorro de capirote que me suelo poner o tener cerca por si me he equivocado me pongo el gorro y digo perdonad y además os pediré a todos disculpas a todos me lo pondría a poner pero eso tiene una cosa a favor si algún día me pongo el gorro de capirote es que Jorge Martín ha parado a Márquez contra la puta pared y eso esta noticia o más en la que Márquez vuelve a ganar el mundial emocionante ¿verdad? Márquez vuelve ¿qué más da? con la 22 con la 23 con la 24 ganarle ir a por él vais a tener moto igual o mejor darle te voy a meter en esta ecuación tu gran variable que viene de Mazarrón claro y que ya está publicado que está en Gas Gas con Augusto Fernández una KTM y que hemos leído la entrada y que hemos leído la entrada vale entonces tú me estás planteando que es un Jorge Martín Marc Márquez ahí hay dos pero viene el de Mazarrón ¿qué va a pasar con Pedro Acosta en este mundial en este primer año? para que ya me armes todo te voy a decir una cosa que me contó Dani hace poco Dani Pedrosa que le dije oye ante la llegada de Pedro Acosta que viene a la KTM que es la moto que tú estás haciendo y tal ¿cuál es su curva de aprendizaje? o sea ¿cuánto tenemos que esperar para que Pedro sea competitivo? y me dijo una temporada y media porque el chaval es especial pero para que un piloto especial ponga lo suyo encima de la moto sus cosas diferentes tiene que aprenderse toda la moto y tiene que aprenderse toda la moto en todos los circuitos y en todas las circunstancias lluvia viento humedad frío todas estas cosas entonces una vez que has pasado un mundial que ya lo has visto todo los circuitos fluidos los estopacos y desas la moto y dices ya en la siguiente ya puedes empezar a poner lo tuyo esto me lo dijo Dani bien ahora ya la tienes ya la tienes yo lo suscribo porque Dani es la gran sorpresa de la comunicación en el mundial el Checa a mi me enamora porque el Checa se puede inventar conceptos que te meas de risa con lo cual aporta fluidez por lo tanto bien contratado el Lorenzo aporta ciertas sentencias que suelen coincidir con la realidad bien contratado el Checa es un personaje quizás el más culto de todos los personajes que han corrido en moto el más culto yo la admiro mucho pero la gran sorpresa la gran solvencia es pedrosa es más a mi me ha sorprendido imaginaros que a veces tengo que decir mea culpa mea culpa mea máxima culpa a César cuando llegaba a Roma y pasaba por el Arco del Triunfo el mismo se hizo llevar siempre por un por un secuaz que iba a mandar el caballo que cuando todo Roma se volcaba que venía de ganar en las Galias que venía de todo lo que hizo César ¿no? Imperator le decía César no olvides que eres humano nada más y cada vez se lo iba repitiendo cada tres pasos y lo doy porque el simple no puede ser Dios no soy porque me moriré a mi me sorprendió y me di cuenta cuando me sorprende que a veces me puedo creer que soy visionario y no lo soy porque no lo vi cuando corría cuando corría y no te contesto la pregunta pero quería hacer el te la contesto ahora no te preocupes Pedrosa cuando corría había momentos que no sabía si corría digo ¿para quién corres? ¿para la afición? no ¿por dinero? no piensa que él por dinero se sabe se supone que tiene probablemente el que tenga más guardado más de 70 millones de euros en Suiza 70 millones ¿sabes lo que son 70 millones? que además con la dictadura que tiene consume menos o sea tiene imagínate bien y él vamos a saludar a Dani y él lleva en el bolsillo pues al año se para pues 300.000 y se lo guarda y cuando le preguntan no tengo dinero no tengo dinero no tengo dinero pues digo ¿corres por dinero? tampoco lo va guardando lo va guardando ¿para qué corres? no tenía la respuesta porque no daba ¿te acuerdas cuando estaba en las carreras? cuando estaba en activo no era comunicador no entraba más bien parco parco pim pim y acababa ahora ha salido uno de los mejores comunicadores de la moto en inglés y en castellano uno de los mejores uno de los mejores no hace no hace épica que no es lo suyo pero lo que lo que te explica se puede comer se puede comer lo masticas muy bien porque lo haces simple simple te prevé las cosas te anticipa las cosas técnicas yo creo que mucha gente está enloquecida con las cosas técnicas y las cosas técnicas déjaselo al que al que te la te la mastique bien porque aquí de verdad lo que vale es la épica y ahora hablamos de la épica de Pedro ¿cuánto tiempo va a tardar? estoy haciendo respiración porque quiero ¿cuánto tiempo va a tardar? mira Rosy y Márquez tuvieron antecedentes en cuanto a la respuesta ¿cuánto iba a tardar Rosy en ser campeón? cuando llegó ¿cuánto iba a tardar Márquez en ser campeón? cuando llegó bueno este no se espera ni a aportarle ni a aportar nada se sube y dices eran una mierda los demás no, no Jorge Martín no lo eran no, no Peco no lo eran eran tan buenos como vosotros pero llegó y ganó ¿ese va a ser el caso del Pedro? ni se me ocurre pensarlo lo que te puedo decir es que fijaros bien tomar la nota ¿eran iguales Rosy y Márquez? en absoluto Márquez es una anomalía y os digo una cosa y os lo digo como soy por la edad que tengo puedo decirlo antes no lo hubiera dicho estadísticamente Márquez debía haber estado ya muerto estadísticamente estadísticamente su generalidad es tanta pero su actitud personal es o todo o nada y como yo he conocido pilotos de una grandeza tan grande como Márquez en tiempos pasados con esa idea y no les vi envejecer era así Rosy en absoluto se parecía más a Ángel Nieto ¿a quién se parece en ese sentido? porque para hablar de futuro hemos de hablar de presente ¿me entiendes? o sea si la divina providencia no está pues pero si te la buscas continuamente ¿es Pedro o todo o nada? no Pedro es Márquez perdona Pedro es Ángel Nieto Pedro es en cierta medida Rosy con 19 años por lo tanto el tiempo se lo dará a él el tiempo no lo buscará juro lo y lo estáis viendo ahora en Moto2 y mucha gente dice uy que bien va pero que no le viste ese Moto3 que creo recordar que no hizo ni un cero y si hizo uno hizo uno con 16 años y ganó título entonces es voraz como una boa constrictor que se come un cocodrilo el doble grande que ella es voraz pero la boa constrictor no se mete en el agua a por el cocodrilo me entendéis me entendéis entonces Pedro lo que hará es lo siguiente ahí si puedo mojarlo aquellos circuitos por ejemplo noticia caliente que llega al corazón que emociona que creéis que piensa Márquez y Pedro al unísono cual es su objetivo inmediato Valencia Martes me habéis escuchado fíjate que no hablo de todo el año 2024 si os estoy hablando del 23 los dos piensan lo mismo quien lo sabe que piensa en eso que voy a decir ahora Jorge Martín Binder Peco saben que a la que pille la KTM en Valencia donde Valencia le pones en Valencia le pones la venda una venda y poco a poco y le da la vuelta sin mirar los dos pues en Valencia ya no te voy a ir al año en Valencia van a salir tanto Márquez como el niño a por ellos es una vuelta ¿por qué se dan las circunstancias? porque Valencia se lo conocen al dedillo porque es un entrenamiento porque pero fijaros bien no es verdad es aquello es la carrera del año el martes es más sé que Dazón lo va a dar en directo porque es histórico pero no porque sea histórico no porque Arremanguillé Arremanguillé o sea el Márquez se va a subir a la Ducati y no va a preguntar a la Ducati cómo se llama va a salir a por los dos el que sea campeón si es Jorge o es el Peco os imagináis la pasión de repente se ha convertido en MotoGP y no en Moto2 Premium porque los de Moto2 Premium están acojonados como deben de estarlo eso sí el Jorge Martín va a decir por mis huevos ya lo tenemos y el Pedro que no dirá nada dirá aquí Valencia aquí Valencia dice la pregunta que os voy a dar o sea os voy a dar una información que os va a emocionar ¿sabéis desde cuando conduce una 1000 una R1 concretamente desde que tiene 13 años desde que tiene 13 los entrenamientos que yo le vi cuando lo descubrí lo descubrí no porque fuera yo descubridor de él ni mucho menos que es Pacote su padre su madre y todos los que sabían lo del cip, cip, cep, zap y zap, zap que yo ni me lo sabía yo cuando veo y hablo con su padre y me lleva y veo como entrena tenía 16 años y le veía con la R1 de helado adelantando al Guevara que estaba entrenando con una 600 y digo pero tío si no lo ves que va con una déjala Guevara déjala 600 coño y este chico el Dolce Sergio Sergio a su padre habló el otro día haz 3.000 kilómetros ya cuando llegues a Moto2 no te estés 3 años coño ni 4 ni 5 a todos vosotros os digo aquel que veáis y os guste porque lo queréis porque lleva una flor o porque porque es Dolomita yo que sé pero que se está 6 años en Moto2 quererlo quererlo mucho pero bueno bueno no es el que está 6 años en Moto2 no lo es coño y si es ¿por qué creéis que la gente compraba solo moto cada semana? y van a buscar el qué el cómo y el por qué y la portada ¿te acuerdas aquella portada de Pedrosa cara a cara con con Jorge Lorenzo? odio inevitable un Jaime no digas odio mis chicos en el despacho mis chicos hasta Juan Porcar vino a verme hombre Jaime hombre Jaime piénsatelo piénsatelo voy a pensar si esto funciona así Juanito coño que está en el Dakar y dice que le ven por el culo a aquel y que se aparte por la duna él tiene razón tiene razón perdonar que os hable así con tanta sinceridad pero no puedo hacerlo de otra manera soy así lo que veremos en Valencia es el anticipo de lo que pasará el mar que se da por el título el primer año de entrada si lo paran gorro de capirote me lo pondré y diré disculpad y enseguida aplaudiré a quien lo ha parado porque aquí ganamos todos aquí ganamos todos y Pedro ¿qué es lo que hará? la vida no la va a dar ya os lo digo yo ¿qué hará? donde vaya bien que se afeiten primero los otros donde vaya bien él considerará cuando llueva recordarlo cuando llueva no aparecerá carreras en lluvia con MotoGP puede estar el 17 ¿para qué voy a correr aquí ahora? con 19 años ah, no os olvidéis hasta cerca de junio hasta finales de mayo tiene 19 años no es que tenga 19 ahora y se acabó no, no, no el año que viene empieza el mundial con 19 que llueve y cae agua y no está yo cae aquí yo no tengo nada a vender ese es Pedro gracias a Dios por lo tanto el final del año que viene importa muy poco las gotas lo que deje Pedro el año que viene le importa mucho y va a dejar cosas que marcarán otras ahora sí y ya está vale lo único que según tu tabla esa tabla que has que me has pasado yo también he publicado de qué hiciste y con qué edad ya Pedro no bueno, claro con 20 todavía podría superar a Marc pero no, no, no ya no importa ahora ya claro ah, eso ya no importa no importa pero quiero decirte no lo va a poder superar en la tabla de edad y de y de rendimiento ¿me entiendes lo que te digo? no, pero es que porque Marc llegó es que yo hace poco repasé los números de Marc y en aquel año se puso el circuito de Austin por primera vez en el mundial y en el test el mejor tiempo fue de Marc claro fueron a y en el test Ángel Nieto que me lo enseñaba a mí me decía mira, esto no se ha visto nunca con la moto GP con el codo ya tocando en aquel circuito recién subido a la moto entonces luego llegó hizo podio en la primera carrera ganó en la segunda carrera o sea el más joven en ganar la primera el más joven en ganar el mundial el más joven en todo esto ya Pedro no lo puede hacer no, ni quiere no, creo yo me he cedido un poco ni quiere Pedro se va a dar los tiempos es que tiene 19 en su cabeza no le pasa por ejemplo el hecho puntual de que en 30 digo meses es 30 meses porque no no cuento todo el año pero aún así salen los números 30 meses en 30 meses ha conseguido dos títulos dos títulos y MotoGP en eso supera a todo el mundo incluido a Márquez ¿para qué más? ¿para qué más? ya está él con 19 se presenta y luego viene la característica no lo olvidéis para matarse otro ese es Pedro aquí mirad os daré una nota que evidentemente son mis imaginaciones pero que son sostenibles una de las carreras de mayor mérito de este muchacho es que por razones que no voy a entrar ni me importan en todas partes cocenadas y el ¿cómo se llama? el Aldeguer Fermín Aldeguer y y y él desde hace in hilo tempore de muchos años no se bueno no se llevan no se llevan y va al de Gregar una carrera de este año y él sube al podio ¿sabéis que hubiera hecho Márquez? se come el circuito antes de que alguien con el que no tiene por cierto Márquez es el sonrisas peligrosas porque todas las sonrisas de Márquez es no te muevas de ahí que te voy a dar y y Pedro no Pedro cuando le ves la cara es que no le gusta el que está y cuando le ves una cara normal pero tampoco sonríe más o menos acepta el que está eh Pedro otro en caso de Pedro que su la ñora y Mazarrón están al lado todos todos los amigos toda la carga le dio igual con 19 años tú allá que estás a 5 carreras de mí o 6 ¿sabéis lo cuántas son 6 carreras de él? con la moto igual y ojo que Fermín lo hará muy bien pero Fermín no ha hecho moto 3 todos los años que no hice mucho 3 hizo moto 2 y fue campeón de Europa es decir que Fermín no viene desnudo vamos a hablar claro y y y Fermín seguramente el año que viene puede hacer un año excepcional que es el que le tocaría pero ¿entendéis que el odio no le ciega? esa es la diferencia amar que el odio le ciega tiene tanta calidad que ciego que ciego gana hostia me sorprendo a mí mismo coño ciego gana es verdad y y como Pedro no lo sabe mejor no quedarme ciego a la gana tú que yo te llevo 6 carreras piensa que en este momento si hiciéramos la clasificación y si fuera de vacaciones y no volviera al mundial Pedro es quinto o sexto del mundial te iba a preguntar por la diferencia de la inteligencia emocional de Márquez y de Pedro pero ya me la has definido ya me la has definido no te vuelvo no no quiero que 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 vayamos por ahí más estás estás feliz estás bien estás hombre mira sabes que pasa la vida es una emoción dime cómo estás la vida la vida es una emoción hablar de esto esta veis este brazo toda la gente que somos emotivos que nos apasiona somos un poco narcos somos un poco narcos es una manera de de insuflarnos entusiasmo es verdad que en este brazo no me pincho nunca en este no pero en este sí el motociclismo me ha emocionado porque he visto cosas tan hermosas y no son las del todo son buenos odio esa palabra porque la vida me ha enseñado que el mérito de aquel que tiene algo no lo puede reducir diciendo no pero los demás son muy buenos no no yo he visto a Ángel Nieto y he dicho Dios y me fui eh ganándole ganándole fuera de aquí Benjamín Grau y Montjuic Benjamín Grau y Montjuic es Dios y no se le ha hecho un homenaje suficiente a Benjamín Grau y Montjuic tendrían que poner su gusto con qué facilidad lo hacía con qué facilidad todas esas cosas son muy emocionantes y cuando veo a un Pedro que sale con 19 años me emociono y de repente tú has visto en ese año en esos dos años de Pedro la gente que ha salido negándolo sus rivales todos todo el pado todo todo el pado diciendo que no Jaime que no que te equivocas que es uno más está Lizán y está no sé quién y ahora incluso con lo de Honda y el acuerdo este que han hecho de volver que jamás volverán seguramente porque no tendrán la moto pues se ponen todos muy nerviosos y violentos Jaime es que esto es novela y luego es que toda mi vida ha sido una novela me dijeron que no haría el trial indoor ni se imaginaban lo hice me dijeron que no haría el super prestigio y lo hice me dijeron que te metes en los coches te va a arruinar todo Madrid dijo que me iba a arruinar si yo no hago la fórmula Nissan Fernando Alonso no existe pero no no existe y si algún día esto se me plantea delante de él lo miro digo además sabes que es verdad no le debo nada a nadie se le feria a eso amigo mío como no yo como yo no hubiera hecho aquello te quedas en el karting hubiera sido estarías ahora llevando un equipo de karting me he acostumbrado a que me nieguen toda la vida a mi que más me da si me emociona ver cosas que antes he visto y cuantas veo pues cuanto he tardado a ver te hago una pregunta para saber si lo que hemos hablado vale la pena o no cuanto he tardado a emocionarme con una persona desde Mar Márquez 11 años a ver a ver si nos entramos que lo de Pedro pasa 11 años después que lo de Mar será por algo digo yo y lo de Pedro ya se ha olvidado la gente y los alaridos y se han olvidado pero es que han pasado solo 30 meses sabes y está en MotoGP y dos títulos pues no digamos nada que igual el alqueroso y se lo cree hombre por dios que dará para la vida eso sí el día que se proclame campeón lo publicaré la losa que hay en el paseo marítimo de en el paseo mira es el regalo más grande que me ha hecho nunca nadie surgido de la espontaneidad de la familia hay una losa en el paseo hay dos losas en el paseo marítimo de Mazarrón en el suelo que cualquiera que vayáis a Mazarrón pues mira es un aliciente más irlo a ver uno que recuerda que con 16 barra 17 años Pedro fue campeón del mundo y otro que me emociona muchísimo que puedes leerlo puedes leerlo y otro que me emociona muchísimo y lo publicaré cuando sea campeón y lo publicaré cuando sea campeón es este que te va a encantar me la enviaron hace poco alguien que estaba allí y la vio presidio por Gaspar Miras Lorente alcalde de Mazarrón Francisco José Ortega el Miras es el presidente de la de la de la región de el presidente de la de Aragón perdona de Murcia luego el alcalde luego pone sí y luego pone apadrinalo por Jaime Alguersuari Tortajada ex piloto y periodista imaginas y está la 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 placa con las manos de Pedro Acosta y está y además pone Pedro Acosta campeón Pedro Acosta Sánchez campeón del mundo de Moto3 de Moto3 bueno pues eso está ahí o sea yo me moriré y por lo menos ahí está en Mazarrón y no lo quitará apadrinado apadrinado cuando es mentira fue una gentileza a la familia yo no yo no influí para nada en la carrera de Pedro para nada yo me lo encontré yo lo que hice es admirarme es más este larguísimo que yo creo que lo tienes que dividir en seis como si fuera una serie una serie o cortar o cortar hay que darte lo mejor pero esto que me estás haciendo es en realidad un homenaje a Solomoto a Solomoto yo estoy ahí puesto porque me enamoré de algo que los demás no cayeron y los que caían como el circuito de Valencia el Miralles por ejemplo que tiene mucho que ver en todo esto Valencia ha hecho muchísimo fue sustituyado a Solomoto Valencia básicamente haciendo todas las cosas y y cuando yo les pregunté oye este Pedro que he visto esto yo y salió el Jaime este que calcula y hace el futuro perfecto declina el futuro perfecto hombre Jaime sí a ver a ver son tres o cuatro yo ¿dónde están los otros? hombre Grizán si ya le lleva 125 puntos a Grizán y no lo puedo y alguien ahí está la grandeza queridos amigos cuando se ocurrió lo de Moto3 el primer año Grizán Guevara y él se miraban a la cara y se odiaban como es natural ¿sabéis? las noches del Grizán Guevara metiéndose en el hotel en la cama con cinco carreras menos ¿os imagináis? decir ¿por qué Pedro? ¿por qué? me estás jodiendo de esta manera ahí está coño por eso se vendía el Solomoto todo lo demás jiji jaja no y el cable entra en lo eléctrico y lo eléctrico explota y no y no lo ha puesto bien la moto ¿a mí qué coño me importa? esto esto es lo que vale esto es lo que lleva la gente a las carreras estos son los 100.000 tíos en Valencia ¿qué van a ver? a un zagal de 16 años que dice os vais a joder todos por eso lo de Valencia de MotoGP el martes a mí lo que me importa es la cara de odio deportivo para que nadie se enfade de Jorge Martín decir no me vais ¿cómo? ¿cómo? mira al peco ya se la he metido bueno tiene que acabar pero tú Márquez yo estoy viendo esto y ya me pongo a escribir la novela porque ahí estoy defendiendo a Martín ah por cierto está cantado además el manager de Martín es el mismo de Pedro van a ser amigos Jorge Martín y Pedro en la vida y sabéis que ventaja tiene punto en común entre Márquez y Pedro no saben disimular no hay ningún amigo mientras yo esté aquí jugándome la vida ¿te gustaba? Jaime Algaro Suari solo te voy a decir una cosa muchas gracias hombre y ya